Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de Tenía varios días sin estar con ustedes, pero el día de hoy quiero hablar con ustedes Lo que ven en el título del video, que quizás es un poquito fuerte, pero creo que es la única manera de dejarlo bien claro Y es que una de las cosas más recurrentes que está ocurriendo recientemente en mi canal Sobre todo con los videos pues donde hablo de si ciertas GPU todavía son válidas en el 2024 Son preguntas constantes del tipo, ¿Esta CPU me va bien con esta GPU? No, y normalmente pues me sorprende que algunos utilizan procesadores como un Ryzen 5600 con una RX 580 Como pensando, mi CPU se va a quedar corta, ¿no? Y eso me sorprende muchísimo Y bueno, pero más allá de eso, de la pregunta típica, está una nueva posición o un nuevo trend que ha surgido Que es utilizar calculadoras de cuello de botella Sí, así es, o sea, aparentemente ahora hay páginas que se dedican a calcular el cuello de botella Tú le dices qué CPU tienes y qué GPU tienes Y te va a decir en ciertas resoluciones cuánto cuello de botella hay, qué porcentaje Lo primero es que, ¿cómo demonio? O sea, ¿qué significa un porcentaje de cuello de botella? O sea, tienes el 0% de cuello de botella a 1080p, pero 16% a 4K ¿Significa que baja un 16% el rendimiento? O que, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero antes de entrar en eso, entonces, para comprender, porque este es un video cíclico del canal Pero uno cada vez se inventa alguna manera diferente de explicarlo Y además siempre hay nuevos suscriptores Muchos se han ido, muchos nuevos llegan Y entonces, pues, creo que es un tema siempre interesante a tocar cada cierto tiempo Y es hablar un poco acerca de qué es el cuello de botella Y para eso, pues, voy a usar una botella En este caso, pues, de Dove, ¿no? Ok, ahora, les voy a explicar un poco, ¿no? ¿Por qué se le llama cuello de botella? Pues bien, porque como ustedes verán, pues, el cuello de botella llega un momento en el que se hace más pequeño, ¿no? Aquí tenemos, digamos, una botella, pues, que es más gruesa Y en esta parte se vuelve un poco más fina Lo que esto no quiere decir, esencialmente Es que si nosotros tuviéramos un flujo de agua que pasa por esta parte, ¿verdad? En algún momento este flujo se va a ver limitado Porque se va a tener que cerrar, ¿no? Y esa salida se va a hacer más pequeña Entonces, el cuello de botella lo que nos quiere decir Es que a lo mejor tenemos uno de los componentes de nuestro sistema Que no está balanceado, ¿ok? ¿Balanceado en qué sentido? Pues bien, si tú tienes un procesador que es muy potente Con una GPU que no lo es Entonces, evidentemente, tu procesador va a ser capaz de hacer mucho Pero va a estar limitado a lo que es capaz de hacer la GPU O al contrario, tienes una GPU muy potente Pero como tu CPU es muy débil Entonces, pues, no vas a poder aprovecharla al máximo, ¿no? Dejando mucho potencial por fuera Entonces, lo que se busca normalmente Es que los componentes estén balanceados Pero esto no se puede calcular Ni es algo automático Porque depende de demasiados factores Y no es tan fácil como la gente lo quiere hacer ver O, es decir, bueno, este procesador con esta CPU Porque hay demasiadas variantes Demasiadas como para que esto Se pueda colocar en una calculadora Y de pretender que vas a tener algún valor Que te vaya a decir eso Además, que incluso en algunos casos, pues Es incluso cuando tienes dos procesadores O un procesador y una GPU Que pareciera que van combinados No, no es realmente así, ¿no? Obviamente, no vas a colocar un Celeron Con una RTX 4090 Nos estamos yendo a dos extremos de una ecuación O vas a colocar un i9-14900K Con una 1050Ti Creo que entendemos que ahí estamos exagerando un poco Lo que es el tema de la diferencia de los componentes Pero cuando empezamos a hablar de cosas un poco más pares Como podría ser un Ryzen 7600 Por ejemplo, con una RTX 2080 Una RTX 4070 No, cosas por el estilo Entonces, la cosa empieza a complicarse un poco Porque uno se pregunta ¿Esto funciona? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es una buena combinación? Algunos te dirán No, es que la 4070 es mucha GPU Para esa CPU Y la pregunta ¿Eso es cierto? ¿Es real? ¿Es así? ¿No? Y para esto Entonces, la pregunta es ¿Por qué se forma el cuello de botella entonces? O sea, ¿cómo determinas que tienes un cuello de botella? Algunos me dirán Bueno, es porque yo pongo mi CPU Y entonces mi GPU va al 100% Y mi CPU sigue al, no sé 20% Entonces, normalmente lo que dices es Que lo que quieres buscar Es un balance ¿Ok? Entre, digamos, CPU y GPU Es decir Que si la CPU va al 100% Que tú O viceversa Tu CPU va al 100% Que la GPU vaya O la CPU va al 80% Entre el 80% No, una manera que haya balance Es decir, que los dos estén dando lo más que pueden dar Pero esto no es tan simple Porque hay muchas cosas que se agregan a este tema En este caso tenemos, por ejemplo ¿Cuál es tu objetivo? ¿O qué otro componente tienes en tu línea de juego? ¿Qué va a hacer o va a ocasionar un cuello de botella? Por ejemplo Si tienes dos componentes de los más top de la actualidad Como tengo yo Un Ryzen 7950 ¿Ok? X3D Con una RTX 4090 ¿Ok? Pero resulta que tienes un monitor 1080p Entonces tienes dos componentes Que efectivamente van muy potentes Pero tienes un monitor a 1080p Y solo 60 Hz Evidentemente los dos componentes están muy balanceados O lo más que te puedes permitir en este momento En términos de potencia Pero tu monitor es el que te va a limitar Es el factor limitante Porque a 1080p no le vas a sacar el rendimiento a esa máquina Y a 60 Hz pues menos todavía Porque no vas a poder pasar de allí O bueno, si vas a poder Pero no va a tener ningún sentido Pero entonces la cosa cambia Si tú me dices Lo que pasa es que yo juego a Cyberpunk Con Pad Tracing Sin usar DLSS Ni Frame Generation Porque allí ese juego Entonces genera Necesita tantos recursos Que posiblemente la 4090 A 1080p y todo eso Te vaya más o menos a 60 frames por segundo O quizás un poco más Lo cual no está tan mal Entonces hemos ya colocado Dos planteamientos Que no tienen nada que ver con el hardware Que te han causado técnicamente Uno en un caso Tenías un cuello de botella Y de pronto ya no lo tenías ¿Por qué? Porque el monitor Por ejemplo ¿Ok? No te da para disfrutar De lo que todo Lo que ese hardware puede dar A excepción De que el software Que estás ejecutando Entonces es tan demandante Que en ese caso La discusión cambia ¿No? Lo mismo puede ocurrir Al contrario Tienes un monitor 4K OLED De 240 Hz Y tienes una RTX 2060 Con un i5-12400 Por ejemplo Entonces creo que es el i5-12400 No sé si es i5-i3 Pero bueno Tienes esta CPU Entonces en ese caso Tampoco vas a explotar Ese monitor ¿Por qué? Porque la RTX 2060 Super No te va a permitir Llegar a los 4K nativos De ese monitor Y mucho menos Llegar a 240 Hz Pero este discurso Podría cambiar Si lo que estás jugando Por ejemplo Es Dota Entonces ya allí Nuevamente Tenemos varios parámetros Que te han hecho ver Que el objetivo O lo que estás buscando Depende mucho De otros factores externos ¿Ok? Entonces cuando hablamos De esta página Por ejemplo El calculadora De cuello de botella No sirve Para absolutamente Nada No sirve Nadie tiene que guiarse De estas páginas ¿Ok? Porque no sirven Para nada Y por ejemplo Les voy a colocar Un Digamos una combinación De hardware Que es un poquito Dispareja Pero que la he colocado Allí para mostrarles El por qué Esto no sirve Para nada Entonces en este caso He colocado La CPU Intel 13700K ¿Ok? Con una RTX 2060 Super Según esta página Y aquí les pongo Les estaré colocando Aquí los resultados Me dice que a 1080p 0% de cuello de botella ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 0% Cuello de botella? Significa que las dos Los dos O sea que la CPU Me va a ir al 100% Al mismo tiempo Que la GPU Me va a ir al 100% Es decir que las dos Están tan perfectamente Bien combinadas Que va a ir Perfectamente bien Es decir A 1080p Yo coloco un juego Y la CPU Va a mandar Todo lo que tiene Y la RTX 2060 Super Va a tener Todo lo que tiene Porque curiosamente Eso es a 1080p Pero cuando coloco 1440p Me dice que también 0% Esto es imposible No es posible Ya allí Te das cuenta Que está mal Porque no Puede ser Que tengas el mismo Resultado A 1080p Que a 1440p Si estoy aumentando La resolución Tiene que la GPU Bajar ¿Verdad? O sea Baja hasta el limitado O sea Si a 1080p Y bajas al 0% De cuello de botella No puedes tener A 1440p También el 0% De cuello de botella Es imposible Porque has aumentado La resolución Por tanto Tiene que haber Bajado Ese porcentaje Porque Lo que me daba Antes A 1080p No puedes decirme Lo que me lo va a dar También a 1440p No tiene ningún sentido Técnico Lógico Pero luego Cuando lo colocamos A 4K Me dice que tengo 16% De cuello De botella ¿Qué coño Significa 16% De cuello De botella? ¿Ok? Significa Por poner un ejemplo Que a 1080p Este procesador Y esta CPU Me iban a ir A 100fps Pero a 1440p También me iban A 100fps Según esta página Pero cuando lo coloco A 4K Baja un 16% Los FPS O sea ¿Qué es exactamente Lo que me estás diciendo Tú aquí? O sea No tiene ningún Sentido Lógico Repito Lo que estas páginas Te están vendiendo Respecto a la combinación De cuello De botella ¿No? Porque me estás diciendo Que a 4K Voy a bajar A pesar de que La resolución Ha pasado a ser 4 veces mayor Solo en términos De resolución Me estás diciendo Que igual Voy a tener Únicamente Un descenso De 16% En promedio En cuanto al performance Que me va a dar Esa CPU Combinada Con esa GPU Aunque ha aumentado 4 veces La resolución Solo pierdo Un 16% De rendimiento Porque la GPU Se va a limitar Respecto de esta CPU Y además La pregunta es ¿Esto es cómo? Usando ¿Qué tipo De combinación Es en ultra? ¿Es en low? ¿Es en medium? ¿Cómo calculas esto? ¿No? O sea Esto Repito No tiene ningún Sentido lógico Y se los voy a demostrar Además Para tener algunos ejemplos Con algunos gráficos Que he colocado Algunos Digamos Ejemplos Para explicarles Mejor Todo el tema Y vean Que no tiene Ningún sentido Bien Como ven Acá estoy probando El juego De Dume Eternal En este caso Estoy jugando 640 Por 480 En low Y pueden ver Que puedo llegar A 600 frames Por segundo Quizás podría llegar A más Pero esto Es lo más Que me permite Esta GPU Cuando pasamos A jugar Ya en lo que es Modo Ultra También pueden ver Que igual estamos Por los 400 500 FPS Esto lo hago Para que puedan ver Hasta dónde llega La CPU ¿No? Entonces ya sabemos Que al menos 500 FPS Podemos llegar Sin embargo Al momento Que coloco El juego En 1080p En very low Vemos que Nuestro frame rate Baja hasta Los 200 300 FPS O sea De por sí El simple hecho De haber colocado El juego A 1080p Y si ven La utilización De CPU En los dos anteriores Eran del 50% Ahora estamos Apenas al 25% Esto ya nos dice Que efectivamente Hay un cuello De botella En este caso Porque sabemos Que esta CPU Es capaz De entregar Hasta 500 frames Por segundo En este juego Pero al colocar El juego A 1080p En la RTX 2060 El juego Se limita A alrededor De 300 O 250 300 Esto quiere decir Que hemos perdido La mitad del rendimiento Al colocar el juego A 1080p A pesar de que Estoy usando DLSS Performance Para darle La mayor posibilidad Posible a la GPU Entonces ¿Qué es lo que nos dice Esto efectivamente? Que hay un cuello De botella Por lo tanto Esa página Ya está mintiendo Porque decir Que no lo hay Sería como No tendríamos Que haber visto Ninguna pérdida Al aumentar A 1080p Pero lo curioso De la página Como lo vimos Anteriormente Los otros resultados Que nos daba Entonces también Cuando colocamos El juego Ahora en Ultra En vez de O en Nightmare En este caso Vemos que pasamos A una media De 200 Más o menos O sea Pasamos de 200 A 250 Perdiendo todavía Un poco más De rendimiento Ojo No estoy diciendo Que sea un mal rendimiento Lo que estoy diciendo Es que efectivamente Esta CPU Es capaz de entregarnos 500 FPS Pero la GPU Nos está limitando Porque evidentemente No podemos Llegar a esos Frames Que teníamos anteriormente Entonces ¿Cómo hacen Estas páginas Para realmente Medir Que hay una pérdida O que no hay Cuello de botella ¿No? Porque decir Que no hay Cuello de botella Es una mentira Efectiva Técnicamente Hablando A lo mejor Ustedes miran Pero es que 200 FPS Es más que suficiente Estamos de acuerdo Que sí Para muchos casos Pero el punto Es que hay una limitación Está allí presente Está latente Está allí Entonces Cuando colocamos El juego A 1440p Vemos como basamos Incluso aún más A los 150 160 FPS Es decir ¿Cómo es posible Que me digas Que en 1080p No hay Cuello de botella Pero a 1440p Tampoco lo hay Entonces Lo que yo me esperaba O lo que tendríamos Que haber esperado Es que comportara Exactamente igual ¿No? Porque si no hay Cuello de botella En una resolución Y tampoco lo hay En la otra Entonces ¿Cuáles son los parámetros Que está siguiendo La página Para determinar Si hay un cuello De botella o no? Efectivamente Estamos limitando Las capacidades De esta CPU Al momento Que hemos colocado A 1440p Porque hemos pasado De 500 600 FPS A menos de 200 Entonces Efectivamente Esta GPU Está limitando Las posibilidades De la CPU Pero incluso acá Ahora Si se fijan Ahora Limitamos el juego A 60 FPS ¿Ok? Y a 1440p En Nightmare Ahora Ninguna Ni la GPU Ni la CPU La CPU Está ahí bailando Haciéndose un paseo Porque menos Del 10% de utilización Pero la GPU Está al menos Del 50% De utilización Entonces En este caso No podríamos hablar De un cuello de botella Porque ninguno De los dos parámetros Me está limitando Realmente Porque voy a 60 FPS Que es a lo mejor A lo que estás jugando Tú Si tienes un monitor A 1440p 60 Hz Pues este sería Tu máximo Entonces ¿Qué sentido tiene Decirte que hay Un cuello de botella En ese caso Porque realmente Tu cuello de botella Sería el monitor Ya que ninguna De las dos Está siendo saturado En este caso ¿Verdad? Lo mismo Ocurre si colocamos El juego A 4K Nightmare Porque ahora Nos encontramos En un punto intermedio Bastante interesante Ahora Acá estamos jugando A 4K Con la 2060 Super Si tú tienes un monitor A 120 o 144 Hz O más Evidentemente La GPU Te está haciendo Un cuello de botella Porque no vas a llegar A esos parámetros Pero si tu monitor Fuera 4K 60 FPS Realmente No tendrías Un cuello de botella Debido a los componentes Porque igual Tú no podrías ver Más allá De esos 60 frames Por segundo Entonces tú limitarías El juego A 60 frames Por segundo Y esto nos daría Un margen Tanto a la GPU Como a la CPU Entonces tu cuello de botella En este caso Lo tendrías por el monitor Que es el que te está limitando ¿No? Incluso utilizando Un juego Un poco más CPU dependiente Vemos como En el Starfield En Low Usando DLS Performance A 1080p Todavía tenemos El caso Donde pues ven La GPU El 98% Y en este caso Estamos usando Bastante CPU Porque estamos al 50% Ojo Pero aún así Estamos siendo limitados Por la GPU Porque podríamos Estar usando más CPU Ok Pero nuestra GPU Nos está limitando A esto Ya que está siendo 100% utilizada Y no está permitiendo Que la CPU Realmente explote O explore Sus capacidades Entonces nuevamente Como esta página Ha calculado Que según ella En esta combinación No hay ningún tipo De cuello de botella Lo mismo ocurre Cuando probamos un juego Como Dying Light 2 En este caso Lo probamos a 1024% 718% en bajo Con DLSS Performance Y sabemos que Al menos esta CPU Es capaz de 200 frames Por segundo Digo al menos Porque evidentemente Podría ser más Pero como la Digamos La GPU No nos permite Porque es una GPU Pues que hasta allí llega Podría haberlo colocado Testeado en una GPU Más potente Para saber cuál es El límite máximo De esta CPU Pero creo que esto Al menos nos da una idea De que al menos Sobre los 200 FPS Podríamos estar moviéndonos Con un 13700 En el Dying Light 2 Pero entonces En el momento Que subimos el juego A 1080p Ultra En este caso Ya no es low Vemos como Automáticamente Hemos perdido 100 frames Por lo menos ¿Ok? Porque hemos pasado De jugar A 200 frames por segundo Que es la capacidad Teórica de la CPU A 90 frames Porque la GPU Está limitando Las capacidades De la CPU Nuevamente En este caso A 1080p Entonces ¿Por qué la página Dice que no hay Cuello de botella? Ahora Lo curioso es Que nuevamente Repito Si estuviéramos En un monitor A 60 Hz Entonces no tendríamos Cuello de botella Por ni la CPU Ni por la GPU Porque evidentemente Podríamos llegar A 60 FPS Con un gran margen De maniobra En tanto En los dos componentes Por lo tanto Nuevamente No podríamos estar Hablando necesariamente De un cuello de botella Ahora Si tú eres alguien Que tiene un monitor A 120 FPS A 120 Hz Evidentemente Que sí Podrías decirlo Porque no estarías Explotando En este caso El monitor Y tendrías que optar Por una GPU Más potente Para llegar A esa cantidad Que quiere Y cuando jugamos Ya ahora A 4K Entonces pues En este caso Es low Para poder llegar A al menos 60 FPS Suponiendo que tengas Un monitor A 4K A 60 FPS Tendrías que jugar En low Con DLSS Performance Para llegar A 60 FPS Pero en este caso Entonces no estarías Limitado Tenemos 60 FPS Pero el punto es Que hemos tenido Que bajar el juego A low ¿No? Pero dónde está Entonces ese 16% De digamos Limitante Que dice que tiene Porque hemos pasado Realmente de 90 frames A 60 De ultra A low Para poder jugar A 60 FPS Entonces ¿Por qué dice La página Simplemente 16% Lo cual no tiene Ningún sentido? Pero es que además Como digo Va a depender Porque si estuviera Jugando este juego En ultra O con ray tracing Pues igual Esto sería peor Todavía Estaríamos jugando Probablemente a 30 FPS O menos Entonces El cuello de botella No es algo automático Como vemos Va a depender mucho De determinadas situaciones Y componentes Dentro del PC De cada uno Y cómo quieras Explotar Esas capacidades Pero y como han visto En los videos Que les he colocado Que únicamente Este ámbar de G Para representar Un poco Que el concepto De cuello de botella No tiene ningún sentido Lógico Porque hemos visto Ejemplos como En Doom Por ejemplo Sabemos que Esa CPU Es capaz de llegar A al menos 500 frames Por segundo Cuando es una resolución Muy baja Y esto es Para saber Hasta dónde Es capaz de llegar A la CPU En un juego Como Doom Eternal Por ejemplo Apenas colocamos El juego A 1080 Hemos perdido Gran parte De ese rendimiento Que teníamos Es decir Que a 1080p Esa GPU Ya nos ha generado Un cuello de botella En el momento Que hemos perdido Una gran cantidad De FPS Porque la GPU Es incapaz De procesar Todo eso Pero Es muy relativo Cuando hablamos De cuello de botella Porque Entonces En el momento Que colocamos El juego A 1080p O resoluciones Más altas Va a depender Muchísimo De cuál es Tu objetivo Si tienes Un monitor A 144Hz En algunos casos Vas a poder Saturar Tu monitor Y entonces Pues vas a jugar Bien Y en algunos casos Si estás jugando A 60Hz Pues igual No vas a encontrar Realmente Digamos Ese cuello De botella En el sentido De que Tanto la CPU Como la GPU Te van a dar Exactamente Lo que quieres Ok Pero Lo que sí Podríamos decir Es que Desde el segundo Tanto uno Tenemos un Tenemos un Tenemos un cuello De botella En el momento En que sabemos Que el 13700K Es capaz De darme Al menos 500 frames Por segundo Pero inmediatamente Que aumentamos La resolución Ya no podemos Llegar a esos 500 frames Porque la GPU Nos está limitando Independientemente De cuál sea Tu objetivo Si es de llegar A 144 O a 60 Hz Pero de todas Maneras Eso como te Afecta a ti Si estás jugando En una resolución O calidad Determinada Lo cual es Posible llegar Es decir No le estás Sacando todo el Provecho a la CPU O a la GPU Porque tu monitor Te está limitando O estás llegando A los frames Que requieres Entonces Esta página Que nos dice Que tenemos 0% De cuello De botella ¿Cómo saca Ese porcentaje? Basándose en qué? Ok En una combinación De factor Y de muchos juegos Lo sé Pero es que ya Partimos De que hemos visto En todos los juegos El 13700K Nos da a resoluciones Muy bajas Con DLSS En performance Además Para tratar De ayudar Lo más posible Hemos visto Cómo llegamos A frame rates Bastante altos ¿No? Entonces Cuando empezamos Ya a colocar Cualquier tipo De resolución Ok Más alta Pues la GPU Inmediatamente Es nuestro factor Limitante Pero realmente Esto significa Que estamos O sea Teniendo Cuello de botella Pues sí Si estamos teniendo Cuello de botella Porque evidentemente No estamos sacándole Todo el provecho Que podríamos Ok Pero también Es cierto Que va a depender Mucho En el momento En el que Empecemos a colocar Los A la configuración Del juego Porque sabemos Que al aumentar La calidad del juego También aumenta Los requisitos De CPU También los de GPU Evidentemente Pero también Los de CPU Entonces todo Todo es muy relativo Combinan una CPU Únicamente Bastante más potente Posiblemente que Que tu GPU Entonces esta combinación Y tus objetivos También dependen Muchísimo A la hora de determinar Si estás teniendo Un cuello de botella Por lo tanto Este tipo de sitios Donde te quieren calcular Si hay cuello De botella o no Y te dan porcentaje No sirven Absolutamente Para nada No se guíen Por ese tipo De sitios Porque no les va A dar Absolutamente Ningún tipo De beneficio Si este sitio Fuera correcto Me está diciendo Que no tengo Cuello de botella Con un 13700 Con una RTX 2060 Super Y evidentemente Lo tenemos Ok Porque Va a depender Como dije De lo que queramos Obtener Entonces según el juego Pues vamos a estar Muy bien A 60 FPS Pero en otro caso Hemos visto Como pasamos De 500 a 100 FPS Lo cual nos dice Efectivamente Que lo hay Ok Pero tus requerimientos Pueden ser distintos Entonces para ti Esa combinación Puede ser más que suficiente Porque tú solo estás Buscando jugar A 60 FPS En Medium Settings Entonces pues Allí está bien Pero si tú estás Intentando jugar En alto framerate La cosa se complica Porque aunque tienes Una CPU bastante capaz Tienes una GPU Que te limita Entonces como ven Las cosas no son automáticas Espero que este video Como siempre les haya gustado Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego